Algunos son liberales, pero les gusta más el dinero que las ideas. Entonces, puede haber... De hecho, hay liberales que trabajan para estructuras socialdemócratas ensuciando liberales. Más allá de esa característica de haberte quedado con tu gente más querida, de mayor confianza, digo, del otro lado también se fue generando una interna liberal, ¿no? Donde cada uno fue mostrando su faceta o su... Corajo. No importa, sí. Ahora digo, ¿qué pasó ahí? Porque hace... Me voy dos o tres o cinco años para atrás, era todo un pelotón unido. Y después se fue como desmembrando, ¿no? Y lo que pasa es que algunos son liberales, pero les gusta más el dinero que las ideas. Entonces, puede haber... De hecho, hay liberales que trabajan para estructuras socialdemócratas ensuciando liberales. Y después se jactan de ser popes del liberalismo. O sea que, en definitiva, según lo que te entiendo, en definitiva no hay un interno liberal, sino que se van cayendo las caretas de quienes no lo son. Exactamente. Pasa un poco por ahí. Exactamente. Y eso... Pero para mí eso es una buena experiencia. Porque te sirve para ver quiénes son buenas personas y quiénes no. Entonces, para mí eso es fabuloso. O sea, ok, bueno, digo, cuando te chocaron el auto, ok, está bien, pero... Sí, claro, claro, claro. Pero cuando vos lo mirás en perspectiva, digo, para mí me parece genial, digamos, implicó poder sacar mucha gente que tenía como misión romper el espacio. Eso, y eso lamentablemente en política pasa mucho más de lo que uno se imagina, que te infiltran gente para romperte, para asociarte. Ahora, hay muchos que dicen que vivís perseguido detrás de la operación, detrás de que te hagan algo, detrás de que... Sí, eso, por ejemplo, lo dice uno de los que cobran para pegarme. Entonces, ¿qué quiere que ese tipo asuma, acepte que él cobra para ensuciarme? Sí, yo no te voy preguntando los nombres porque si no lo decís es porque no querés y obviamente está muy bien. No, no, por eso, por eso, por eso, pero si querés nombrarlos, tampoco hay problema. No son tan importantes como para tal cosa. Ahora, pero lo cierto es que vivís más preocupado, porque recién me hablaste de la seguridad y supongo que vivís también preocupado. Una vez creo que filtraste algo con una operación que te iban a hacer con droga. Sí, de hecho, hay, a ver, el tema es este, hay algunos políticos que se caracterizan por ser grandes traidores, grandes traidores, o sea, y traicionan a todo el mundo y creen que todas las personas son comprables, además. Es decir, son compradores hostiles, pero como la caja, digamos, surge de pagar impuestos, o sea, no es la de ellos, entonces, digamos, y creen que todas las personas tienen un precio. Y entonces, claro, cuando se encuentran con uno que no tiene esas características, eso le genera un ruido enorme. O sea, hay mucha gente que se desvive por tener un carguito, hay mucha gente, digo, para tener un contratito, digamos, o, digamos, embocar o colocar a un familiar, o sea, bueno, digo, no es mi caso. Es más, o sea, de hecho, las tres características, digo, que suelen mostrar los políticos, yo digo, no tengo ese problema, afortunadamente. Primero porque yo necesito del poder para tener las cosas que yo quiero, o sea, yo necesito del poder para ser feliz. Yo no necesito esas cosas, no las necesito. ¿Vendés? Porque digo, yo las tengo igual. Porque acá digo, ¿sabés lo que cuenta a final del día? Si sos feliz o no. Totalmente. Y si vos sos consecuente con eso. Entonces, la verdad es que el poder no lo necesito, porque digo, o sea, las cosas que me hacen feliz, digo, yo las puedo conseguir solo, no necesito estar robándole recursos a alguien para eso. Después, digo, por ejemplo, el tema, y para mí entonces, yo, digamos, te pido el voto para devolverte el poder a vos, para devolverte la libertad, para sacársela a estos delincuentes y darte la voz. O sea, y eso, digo, en mi caso se nota claramente. Y eso, digo, yo, 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 yo,